¿Qué es la Cátedra Semana? Las Cátedras Semana son una posibilidad que da la revista Semana básicamente de abrir las puertas de la redacción a estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas alrededor del país. En las Cátedras Semana quiere transportar, transmitir un conocimiento adquirido durante 30 años y quiere sobre todo dar a conocer una forma de hacer periodismo distinto, muy especial en el país y quizás única que es periodismo crítico de investigación y de análisis. La Cátedra Semana ofrece la posibilidad de conocer detrás de cámaras de cómo trabaja la revista Semana. En una cátedra uno tiene la posibilidad, un alumno tiene la posibilidad de conocer la forma como se busca un enfoque, cómo se titula un artículo, cómo se eligen imágenes, desde cosas tan básicas hasta cosas de mucho más impacto, como por ejemplo cómo se elige una portada, qué impacto se le quiere dar a esa portada para que tenga cierto eco en la opinión pública. Ese tipo de cosas son valiosas y son cosas que un alumno no necesariamente aprende en un salón de clase o en una universidad, sino que justamente a través de las Cátedras Semana puede aprenderlo de quienes lo estamos haciendo todos los días en la redacción. En mi Cátedra de la Revista Semana yo intento enfocarme sobre todo en la forma de cómo se cuentan historias en la Revista Semana. Para ello es importante saber que no solo lo esencial del periodismo no solo es investigar bien, reportear bien, sino también saber cómo funciona una buena narración. Por esa razón el enfoque que le doy a mi Cátedra CESA es justamente ver cómo escriben medios de afuera del país, medios del país y la Revista Semana, comparar todo ese conocimiento adquirido a través de los años y pues darles a los estudiantes algunas pautas de cómo se puede contar bien una historia.